Es más, me dio más risa esto que voy a compartir contigo que el tuit de Lili Tellez pidiéndole a Belisario Domínguez para Loret de Mola. México Libre propone unirse al PAN, pero con condiciones. México Libre, encabezada por los expanistas Margarita Zavala y Felipe Calderón, propuso unirse al Partido Acción Nacional con el objetivo de aglutinar el voto opositor y derrotar a Morena en las elecciones del 2021. Sin embargo, le puso 11 condiciones y entre ellas reconocer las condiciones que originaron la ruptura en el marco del proceso de selección de la candidatura a la presidencia de la República para el proceso electoral 2018 en el que Margarita Zavala decidió renunciar a su militancia. Fíjate nada más, fíjate nada más, ¿será que Margarita Zavala y Calderón doblegarán a los panistas que se quedaron en el partido? ¿Que los panistas tendrán tan poca dignidad que aceptarán así las condiciones de los que se fueron? Mira, Vicente, no sé si se llama doblegar, pero yo sé que la basura siempre regresa al mismo lugar. Tiene un lugar destinado, es como un lugar fijo, entonces creo que no hay tanto análisis, creo que es más una moraleja. La moraleja de esta historia es que, aunque hasta la basura se clasifica, siempre termina en el mismo lugar. Y acá estamos en un claro ejemplo de eso. Tanta faramalla, tanta faramalla, tanto show, tanto me voy a salir, tanto no sé qué, para regresar al mismo lugar. Esto hay que dejarlo claro. Dicen que son una propuesta ciudadana. ¿Ciudadanos para quién? O sea, ¿de dónde viene la propuesta apartidista que según ellos se habrían mencionado? En el documento que muestra México Libre dicen que se va a proceder a la afiliación inmediata de aquellos integrantes de México Libre que quieran estar en el Partido de Acción Nacional. Yo le llamaría la reafiliación. O sea, ya tienen un proceso de afiliación, se salieron y luego no volverán a entrar. Eso es un tema muy mediático. Realmente les hace falta a muchos de ellos, a muchos políticos en varios partidos, sobre todo con este tema del PRI y del PAN, les hace muchísima falta empezar a abrir espacios, abrir espacios de diálogo interno. No está mal que tengan distintas corrientes dentro de los partidos políticos. Creo que eso abona a la vida política, a la vida interna de los partidos. Lo que está mal es que no sepan debatir entre ellos, que no sepan llegar a consensos, que no sepan llegar al punto medio, que no sepan acordar. No saben acordar en las vidas internas de los partidos. ¿Cómo pretenden acordar en la vida pública? Ya involucrando las decisiones de los ciudadanos. Esto es lo importante aquí. La alianza PRI-PAN, lo mismo, México Libre, lo mismo. O sea, todo es exactamente lo mismo. Lo que siempre nos dijeron que eran diferentes, ahora resulta que son iguales. Y es un mensaje muy triste, hay que decirlo. Más que confuso, es un mensaje muy triste para los electores, porque los viven confundiendo. Nosotros vivimos haciendo un trabajo de no jueguen con la militancia, participar en la vida pública, participar en partidos políticos es importante, no es un juego, no es un hobby. Vivimos con ese discurso y vemos que aquellos que se supone promueven la participación política están jugando con la militancia, están jugando con la vida política, creen que ser políticos es un juego. No predican con el ejemplo, predican con el verbo. Y eso se destruye. Al final las palabras se las lleva el viento. Lo que hoy dice Calderón no es lo mismo a lo que decía hace meses. Un Felipe Calderón que, por cierto, presenta en su libro en la fila. Todavía no me termino de quitar el mal sabor de boga que me dejó Leonardo Curcio, lamiéndole las botas, por llamarlo de forma educada. Yo sé que tú le llamarías de otra manera. A Felipe Calderón diciendo que su libro de decisiones difíciles era de los mejores textos de este año. Yo no sé si hay que recomendarle mejores libros a Leonardo Curcio o si hay que preguntar cuánto le pagaron por decir eso, pero escuchar que le lamen las pelotas a un expresidente que no predica con el ejemplo, que predica con el verbo, que lo único que dice son que tomó decisiones difíciles en momentos donde nadie más lo quería hacer porque las decisiones siempre las debe tomar el presidente y que después dice que no sabía lo de Genaro García Luna y que después dice que se quiere salir del pan, pero después dice que va a volver a entrar el Partido de Acción Nacional. ¿A qué estamos jugando? Esto es un insulto para los militantes, es un insulto para el maquillo, es un insulto para Gómez Morín. Si vivieran estos personajes y ven lo que está pasando con el Partido de Acción Nacional, se vuelven a morir de vergüenza de ver lo que están haciendo con la militancia. Es horrible ver que la justificación, es decir, vamos a unirnos todos para derribar a Morena, porque el mensaje ahí no es de unión para derribar al más fuerte, sino es un mensaje del no tengo lo que hace falta para poder derribar al contrincante más fuerte y por eso me tengo que unir. O sea, tengo que unir mis miserias con otros, con iguales miserias, para que esas miserias hagan un cúmulo de miserias y ver si así le damos un golpe a el presidente. No se les olvide que incluso uniendo sus miserias, si tomamos en cuenta la elección 2018, aún así Andrés Manuel López Obrador ganaría. Meme, además, ojo con esto, hay que tener cuidado con el pragmatismo, porque con ese pragmatismo muchos llegaron a Morena nada más para servirse con la cuchara grande, aprovecharse del factor Andrés Manuel López Obrador y ahora querer hacer lo que les dé su rechiflada gana. Está el caso de Lili Tellez, por ejemplo. Y...